Luego de tantas cosas por las que ha pasado Inés Gómez y al ver tantas trabas que le pone, ella decide o va a decidir darle la custodia de sus hijos a su mamá. Bienvenidos a un nuevo video de Famous Class Up. Debido a toda la información que ha salido Inés no la está pasando muy bien y una amiga dio detalles sobre esta situación y lo que esta persona diría es que Inés anda con sus hijos para todas partes y es algo que pone este caso un poco más complejo porque así los pueden encontrar con más facilidad. Por eso es que tomó la decisión de separarse de ellos por un tiempo, quizás hasta que todo se vaya solucionando o hasta que sus abogados encuentren alguna alternativa y tal vez le deje a sus hijos encargados a su mamá o a sus hermanos. Muchos lo que le aconsejan a Inés es que ya tiene suficientes inconvenientes para seguir lidiando con otros más. En este caso es la preocupación que tiene de no darle la cara a las autoridades y a su vez cargar con sus hijos para todas partes y esto no les está haciendo bien a ellos quienes se encuentran en un ambiente de inseguridad. Así que piensan que la decisión de entregar a sus hijos es la mejor para todos en estos momentos y la más sabia. Ella tiene claro que es cierto que sus hijos se están exponiendo y ella al parecer va a acceder a esta decisión aunque le cueste, sin embargo esto no es algo tan fácil que se va a decir y ahí mismo se va a cumplir. Esto lleva un proceso y esto es porque como Inés Gómez está bajo el ojo de las autoridades pues su familia también lo está y si ella en algún momento quiere entregarle a sus hijos a su familia y se ponen en contacto con alguno de ellos pues las autoridades lo van a saber y van a comenzar a investigar dónde se verán, dónde los van a entregar. Entonces si eso llegará a pasar van a dar con el paradero de Inés Gómez y su esposo y serán privados de libertad. Al parecer no hay ningún inconveniente de que alguien de su familia se quede con los niños pero Inés está angustiada de que si alguna persona la ayuda con sus hijos puedan señalarla de que está involucrada con Inés y dejarlos con su expareja. Inés jamás lo quisiera, yo creo que ni siquiera se lo imaginaría porque si ella lo hace tal vez él hable y diga dónde ella se encuentra y cuando sus hijos estén con él quizás le hable cosas malas de Inés y luego ellos no quisieran saber absolutamente más nada de su mamá. Recordemos que Inés Gómez tiene siete hijos de ellos, seis vendrían siendo propios, cuatro serían de su primer matrimonio con Javier Díaz y dos con Víctor Álvarez y hay uno más incluido en la familia pero este vendría siendo de Víctor Álvarez. Hasta los momentos esta es la información nueva que se ha tenido de Inés Gómez, todavía se desconoce por completo el paradero de ella y de su esposo, sin embargo ya en muchas ocasiones ha dado a conocer que es inocente aunque no le darán la cara a las autoridades hasta que tengan certeza de que sus abogados encontraron o lograron obtener un amparo a su favor y así ellos tener la seguridad de que no los privarán de libertad mientras se encarguen de buscar todas las pruebas suficientes de su caso. Si te gustó el vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Closeout, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.